hola qué tal chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo de moda en esta ocasión les traigo algunas combinaciones con camisas que están de moda como sabemos las camisas son una parte imprescindible del guardarropa de las mujeres qué mujer no tiene una camisa blanca o una camisa negra en su armario verdad por eso en este vídeo les traigo algunos modelos de camisas en diferentes diseños estampados y colores y con las imágenes también vamos a tener algunas ideas de cómo las camisas hace un tiempo atrás no había la variedad de diseños de camisas que hay hoy en día hoy hay demasiados modelos para todas las ocasiones y para crear miles de outfits del que tú quieras uno de los momentos más valiosos para las mujeres es decidir la apariencia del día a día de una manera práctica con la certeza de estar bien vestida un armario inteligente está compuesto no por muchas piezas sino más bien por piezas asertivas desde el modelado clásico hasta los modelos más modernos la camisa de mujer está presente no sólo en el lugar del trabajo sino también en las calles y pasarelas lo que garantiza un aspecto que puede ir de lo informal a clásico con la camisa puedes crear producciones que van desde la oficina a off-fit casuales y sencillos en el trabajo por ejemplo la camisa garantiza el aspecto alineado que requiere el entorno corporativo las camisas de seda o satén son excelentes apuestas para las miradas clásicas las posibilidades que ofrece una camisa son infinitas al combinar los jeans y la camisa que es una de las combinaciones que más hacemos vas a obtener una combinación infalible creando un aspecto moderno y elegante sólo atrévete con los colores de los accesorios ya que los jeans traducen neutralidad